Viernes por la tarde, bueno, el nene mío fue a catecismo, ahí en la capilla de Fátima, y cuando se fue a retirar, a las 16 horas más o menos, no encontró su bicicleta. Y bueno, yo agarré, salgo de trabajar tipo 5 la tarde, bueno, me entero, y yo llamo a la policía, sí, hago, o sea, aviso, pero no hice ninguna denuncia, nada, para ver si la podíamos ya recuperar, mejor, pensando que podía haber sido alguna broma de algún otro chico. Pero bueno, no aparecía, y bueno, ayer por la tarde, bueno, ahí en la copa de leche, uno preguntándole a los chicos si alguien sabía algo. Había dos niños ahí que, bueno, se animaron a contar de que sabían dónde podía estar la bici, así que nos llegamos con otra chica ahí que estaba colaborando ahí en la copa de leche, la señora Laura Paricio, y bueno, nos llegamos hasta el frente de la escuela especial, y bueno, la encontramos adentro de la zanja, a la bici desmantelada, directamente no tiene nada. Michael, en primera instancia la bici era una bici nueva, porque nosotros pudimos ver una foto donde ustedes ponían en redes sociales que esta bici había desaparecido de tal lugar. Sí, estaba prácticamente nueva, yo se la había comprado a una señora donde había hecho un trabajo y estaba prácticamente nueva porque había sido una nena y había estado muy bien cuidada, así que estaba muy bien, y para el nene mío le era re útil por el hecho de que él la usaba para ir a la escuela y bueno, para andar, para ir hasta el gabinete, que él va casi día por medio o todos los días a particular. Y bueno, nos dolió porque, o sea, a mí más que todo porque, o sea, la pago con mi trabajo. Así que, y no, no es para hacerlo tan grande, es por una bicicleta, pero simplemente nos dolió porque nos costó para tener, para darle el gusto a nuestros hijos. Yo sé que no querías hacer la denuncia, pero ¿qué te movilizó o qué te llevó a hacer la denuncia? No, bueno, yo anoche, ayer por la tarde cuando, bueno, regresamos a mi casa con la bicicleta, mi hijo no estaba. Y después, él cuando llega la tardecita de jugar, que andaba ahí en el barrio, ve su bicicleta desarmada y empezó a llorar y bueno, y ahí eso como que me dio más bronca e impotencia y él me decía, papi, ¿por qué me hicieron esto? Y yo, bueno, hijo, no sé, será por, le habrá hecho falta, no sé, qué sé yo, por qué te lo hicieron. Pero yo le digo, bueno, en el teadrama que de alguna forma u otra la vamos a arreglar de vuelta a la bicicleta, así que eso más que todo me molestó y bueno, y por eso justamente fui y hice la denuncia, hoy fui y puse una denuncia, porque sé que son chicos, pero por ahí creo que si los padres ven que sus hijos llegan con algún, alguna bici o algo que no es de ellos, o sea, tenés que preguntar y averiguar y no puede ser que lleguen y vos los apañes y que lleguen a tu casa con cosas que no son de ellos. Eso es lo que más te duele, de que los padres los apañen. Cuando encontraste el cuadro tirado frente a la escuela de doctor Luis Gannem, te dio seguramente impotencia también verla desarmada. Sí, sí, yo soy, a mí se me caen las lágrimas, no más, como el otro día cuando se le perdió, lloraba de la bronca porque, o sea, nos cuestan las cosas. Somos laburadores con mi señora, gracias a Dios siempre estamos laburando para que no nos falte nada ni a nosotros ni a nuestros hijos. Y la intención de hacer la nota es que, así como vivieron ustedes esta situación, hay otra gente que también ha vivido otras situaciones donde se le roba la bicicleta de un determinado lugar y quizás por ahí nunca más se sabe, ¿no? Como que la desarman rápidamente. Sí, justamente nosotros también tuvimos suerte de encontrar, o sea, encontramos el cuadro pelado directamente y, bueno, gracias a unos nenes ahí que se animaron a contar de dónde más o menos estaba la bicicleta, así que cuando nos encontramos, sí, nos llevamos una sorpresa ahí de que estaba desarmada prácticamente, no tiene nada. Ahora hay que comprar una bici nueva o tratar de recuperar, digamos, los elementos que se le sacó la bici, ¿no? Sí, yo le dije, le decía a mi nene anoche, no te hagas drama que yo te la voy a volver a armar como estaba, pero qué sé yo, va a costar, pero bueno, si no veremos más adelante si le podemos comprar una bicicleta. Yo no pretendo que nadie me regale nada, simplemente quiero lo mío, lo que me lo gane yo con mi trabajo.